¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo sí juego en esto, tú no. Don Jordi. La verdad, la verdad es que yo tengo esa misma duda hacia el equipo, hacia la tribu jaguar. Ay, Dios mío. ¿Quieres que lo aleguemos? Vete para acá. Eso. Vete para acá. ¡Órale! Jorge. Hay siete halcones y siete jaguaris. Y quiero decirles algo. En este momento estamos arrancando la semana número 12 en Survivor. La pelea por sobrevivir se complica cada vez más. Los sobrevivientes de las tribus lo harán todo. Hay una gran recompensa de por medio. Es la semana 12 y esto es Survivor México. Miércoles, jueves y viernes, 7.30 de la noche y domingos de eliminación, 8 de la noche, por Azteca 1. ¡Gracias!